muy bien este es el vídeo número 200 del curso de proyectos de software podemos seguir adelante en el vídeo anterior creamos esta función de ruta esta operación de ruta para crear un nuevo registro de tipo medio de pago en la base de datos también al principio trabajamos sobre el archivo medio pago punto html donde estamos creando todas las operaciones crud listo para medios de pago ok entonces intentemos crear un nuevo registro para esta tabla para esta entidad escribamos aquí transferencia bancaria le damos clic en crear vaya hay un error donde se manifestó el error dice que aquí hay un error en el servidor verifiquemos allá aparentemente no aparentemente no entonces a ver medio pago la ruta existe medio pago el indicador apareció no se produjo el error y nos muestra este mensaje este mensaje puede ser más específico ocurrió un error en el servidor intenté nuevamente verifiquemos a ver cuál de los dos mensajes es que este mensaje era igual al que estaba aquí entonces es para distinguir crear transferencia bancaria ahora sí faltaba refrescar la página entonces ahí ya aparece refresquemos inclusive podemos ir a la base de datos en tv browser metámonos a la tabla medio pago y ahí está listo esa ya quedó ya quedó completa entonces qué hacemos ahora regresamos al código aquí en road aquí faltaba cambiar solamente el mensaje creemos la ruta que nos permite editar trabajemos con editar put esperemos que copilot nos ayude en este código repetitivo entonces leemos los datos jason buscamos el medio pago si no existe mostramos este mensaje actualizamos el nombre el campo updated ad de la tabla medio pago se guardan los datos se retorna status success el mensaje medio de pago actualizado y la data con con los nuevos datos bueno lo único que cambia es el nombre el id siempre será el mismo si se produce un error entonces volvemos atrás no agregamos la actualización y mostramos este mensaje retornamos este jason con un status de error y un mensaje de la excepción que se produjo ok entonces entonces escribamos aquí operación de ruta para acto para actualizar si para actualizar un medio de pago podemos probar esa funcionalidad refrescamos transferencia bancaria internacional damos clic en editar registro guardado y ahí cambia aquí en medio pago es decir el método es post debería ser put no es put tiene que mostrar editado y mostró guardado porque si es post método post que extraño a ver internacional aquí te molesto damos clic en editar dice registro guardado el registro fue editado aquí también podríamos especificar que el título sea condicionado así la operación de actualizar un medio de pago funciona correctamente listo 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 ok permítanme un segundo ya está la de eliminar esta parte la podemos colapsar nos concentramos aquí en este bloque de delete y cambiamos esto por medio pago esto en sí es la especificación de la ruta pero la operación de ruta no existe en en road.py colapsamos aquí es delete y aceptamos la sugerencia generativa de copilot busca el medio de pago si no existe muestra un mensaje de error se elimina se persisten los cambios y se retorna un mensaje en caso de que haya error el status será error perfecto entonces operación de ruta para eliminar 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 un medio de pago refrescamos esto intentemos eliminar este cancelamos no pasa nada y se elimina verifiquemos en la base de datos este registro que tiene ID 8 ya no debería existir refrescamos perfecto ya no existe ok entonces estamos hasta ahí vamos bien voy a subir los cambios al servidor al repositorio remoto que es este aquí podemos activar Visual Studio presionamos punto Visual Studio Code en Github para este proyecto vale la pena eh decir que dentro de este mismo editor eh cloud eh podemos hacer commits podemos modificar los archivos eh podemos hacer las operaciones que normalmente simplemente haríamos en el editor en Visual Studio Code local tal como hemos estado trabajando aquí y después utilizar eh el manejador de versiones de código git que tiene incorporado y los cambios se van a persistir en el repositorio eso es favorable no es necesario eh descargar el repositorio ni clonarlo en local si queremos hacer cambios digamos rutinarios o relevantes en el código fuente de la aplicación ok eh yo creo que podemos dejar hasta este punto y ya en el siguiente video nos podríamos concentrar a ver en manejar en manejar periodicidades si eh o gestionar países ya veremos no